Te robaron todo. ¿Qué? Nos robaron. ¿Lo robaron? ¿Cuánto robaron? Sí. ¿Lo robaron ahorita todo? Sí. Envían a oficiales del otro lado, por si los bandidos tratan de escapar. Gracias a la difícil situación migratoria que se presenta en la selva del Darién, militares panameños son enviados para ejecutar sus operaciones. Su misión, detener o eliminar a los delincuentes que se encuentran aprovechándose de los migrantes de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi compañero lo logra eliminar y podemos seguir con la avanzada. ¡Gracias! ¡Gracias! Retrocedo y vuelvo al juego porque sé que en esta zona está el primer objetivo que debemos eliminar. ¡Gracias! ¡Bomba amarilla reventada! ¡Me está gritando con mucha atenta! ¡Sí! 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 Y como lo ven, efectivamente ahí estaba el primer objetivo. Reventamos la bomba amarilla y ahora seguía la azul, la roja y por último una bandera. Había zonas un poco complicadas así que no había otra que ir pecho a tierra. ¡No te pierdas! Día a tuueras que ya se puso en un poco de agua y estén bien. ¡Solo, y ahora se puso en un poco de agua y estén bien. ¡Día anta! 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 ¡Solo, y ahora te pierdas! Ya reventaron la bomba azul Vamos por la roja Lista la bomba roja Y vamos por la bandera Eso fue muy rápido Ya también se robaron la bandera Y esa partida acabó Nos vemos en un próximo video